Y con este tema quiero que la banda enamorada pongan los corazoncitos, pongan los comentarios a quien le dedique ese tema. Enamorada para ustedes se llama todo, lo encuentro en ti mi amor. Para todos los amores de Kletus, la banda en piel y borracha. ¡Vámonos y sé! Correle, correle, te invito a que transmitas, a que compartas la transmisión a tu amiga, a tu amigo. Dile, mira el famoso, está tocando un tema de recuerdo para enamorados. Todo el encuentro en ti es Kletus. Para los chavales de estase. ¡Avanice! ¡Loquitos! ¡Ese equipo reba, mi gente, es aquelín! ¡Mis amor, amor! ¡Escucha que no es rola! Aldo, chatargo, tres doce. ¡Era mar fantasma! ¡Ale studies! Sonidero, Pequena, Nismé Y Dalga, Mayluga ¡Venga yo! Ándale a bailar ya ahí La pequeña alante para ustedes Prima del silencio, me dice a tu valía Su pequeña tanita ¡Vamos a irse! Ándale a bailar, se me seche Compaño de la puta Déjale el diseño que les gusta Una pequeña plaza Toda la barra de sonidos Éstas y más tan lejos La barra de balas dejas Alto Chaparro 312 No te va a la paz Cabito equipo sanitario Marra Zapatito Marra Zapatito Marra Zapatito Marra Zapatito Llegaron desde Puerto Vallarta Una mirada más Los primeros a Nicolás Esposa de Cana de Patio de Arturo Todo lo vato el logro de salir Pancu Menos Pancu Menos Aquella valrada la venudo Manceteras No dudes no van a desalinar Sí table Tayo Tayo T emphas Pancu Menos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!